Todo el país nos vamos con la señal hasta Palacio de Gobierno, presentan un plan de mitigación para el COVID-19. Habla la Presidenta del Estado, escuchamos. Al señor Simeón Jaliri Mamani, Viceministro de Justicia e Intigena, originario de Campesino. Al Capitán de Navío, Daen Alex Segovia Fernández, Director General de Emergencias y Auxilios del Viceministerio de Defensa Civil. Al señor Felipe Néstor Quillas, representante del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad. A los distinguidos miembros de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia. Y también saludar a los señores de la prensa. En esta crisis de salud, por la que estamos pasando, es una crisis de todos. Y la salida de ella también es una tarea de todos. Como estamos viendo ahora por primera vez, tenemos que realizar actos vía Zoom, por protección, por salud y por respetar medidas de seguridad. Sin embargo, hay poblaciones más vulnerables que otras en el país. Y el gobierno y el Estado estamos convocados a proteger y a ayudar precisamente a la población más vulnerable. Por eso hicimos tres bonos. Tres bonos pensados para ayudar a todos, pero especialmente para ayudar a las familias que tienen menos ingresos. Hicimos el bono canasta familiar de 400 bolivianos. Hicimos el bono familia de 500 bolivianos. E hicimos el bono universal también de 500 bolivianos. Pero además, por eso hemos lanzado hoy el plan de mitigación de los efectos del COVID-19 sobre los pueblos indígenas y originarios. Un plan del cual resalto los siguientes tres elementos. Primero, esa ayuda directa e inmediata. Por ejemplo, ayuda directa con alimentos, ayuda directa a la salud con medicinas y equipos y ayuda solidaria para impulsar las oportunidades económicas y el trabajo en las naciones indígenas y en los pueblos originarios. Segundo, es un plan que organizamos entre todos. Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, SIDO, CONAMAC, Naciones Unidas, Consorcio de Agencias Humanitarias y Cruz Roja Boliviana. Y tercero, es un plan para beneficiar a más de 62 mil familias en Chuquisaca, Beni, La Paz, Cochabamba, Pando, Santa Cruz, Tarija y Oruro. En suma, un plan para todo el país y en específico para beneficio de los pueblos indígenas originarios que habita en nuestra amplia geografía nacional. Esta crisis nos muestra muchas de nuestras debilidades, pero también nos muestra las grandes fortalezas que tenemos como pueblo y como personas. Por ejemplo, nos muestra la solidaridad y el espíritu boliviano de ayudarnos unos a otros con unidad y con decisión. Como madre y como mujer estoy aquí, firme, para ayudar a los bolivianos que más lo necesitan. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. La presidenta ha presentado un plan de mitigación para los pueblos indígenas que vendría a beneficiar a 62 mil familias en todo el país. Gracias por acompañarnos. Espera a mi.